Primero de enero de 1990 Carta del comandante segundo a su madre Lugar, las entrañas del cien pies Madre, antes de nacer me aferré a tus tripas para no entrar tan rápido a este mundo como si ya supiera lo que habías creado Mis cóncavos huesos me hacen ver como los hombres son criados con el egoísmo y la codicia Gemé los valores que tú me inculcaste como si tu boca fuera manejada por un poderoso sentado en el trono en el vientre del cien pies Eso me hizo enfurecer con todos los hombres pero en especial con los viejos ancianos eran las patas del cien pies los que hacían que el cien pies pudiera correr y escapar levantarse aplastar y rasgar Pero al ver las arrugas de la cara de un hombre no soporto y en cada arruga a quien veo es a ti madre Tú representas todos los males del mundo y eres todas las madres del mundo Madres que teniendo el poder de enseñar solo crían máquinas para la guerra Toman a sus recién nacidos Los alimentan y los dejan partir con una sonrisa cuando solo poderosos lo solicita No nos amas madre Si nos amaras tú rugirías como las víboras Tú no nos amas madre Si nos amaras le rugirías como una víbora al general Escupirías al coronel Arrancarías las manos al capitán Te tragarías todo aquel que quisiera ser a tu hijo soldado Pero madre Tú representas el miedo El miedo de todos los hombres Que al no poder rehusar lo que está mal Se encadena al dedo gordo de su pie Voy a levantarme y les fundiré el disfraz junto con sus conciencias Tú me gritarás Y te revolcarás pidiendo que no lo haga Me gritarás porque los hilos del poderoso vibrarán Piensas que es un acto de amor Pero es la ignorancia de una anciana la que habla la ignorancia de las patas del cien pies marchando Lo que demuestra que amas más las tripas del poder Ahora primero de enero de 1990 El cien pies y yo hicimos un trato Él sería mi maestro y yo su peor enemigo Yo me llevaría al niño y él se tragaría mil más Así manifiesto frente a la cara pastosa del cien pies las reglas de mi lugar Soplando hermanos y hermanas que han salido de la podredumbre del fango y la pasividad Ya no tendremos familia propiedad comida o deseos Nuestras barrigas están llenas de comer periódico Ahora seremos la rueda de toda industria religión y moral Desde ahora el viejo sol va a estar sobre el cien pies Todos los que están en mi lugar les digo respeto su futuro y el dolor que deben soportar para lograr el cambio de su espíritu Así madre me diste vida pero me dejaste un mundo sin vida Por eso madre voy a reiniciar el mundo Hoy daré un golpe tan fuerte que lo enviaré hasta la antigua Roma para que pase por eso madre estoy entrenando gallos de pelea en el nuevo mundo Tú que estás viva entrena gallos de pelea que es la única forma de no ser mendigos del universo y cuando estés frente a la mirada del cien pies chilla y revuélcate de manera vengadora gritando me siento en medio de un poema donde todo el mundo ya se ha incendiado donde la lluvia de cucarachas cae sobre mi cuerpo donde tengo las manos carbonizadas y me alegra saber que ya no hay que comer que el mundo se reinició que los perros son los reyes del universo nací demasiado alto para ser poseída para ser segunda al mando no soy instrumento de ningún soberano en el mundo desobediencia te ama tu hijo que se olvidó su nombre y ahora es comandante segundo porque en este mundo están los primeros con manos llenas y los segundos con las manos llenas de tierra llenas 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 Gracias.